El manganime One Piece da para tanto que en los últimos años hemos visto videojuegos de todo tipo, desde un muso estilo Warriors a juegos de One Piece en el que teníamos distintos escenarios para recorrer libremente, entre otros juegos. Burning Blood, la nueva entrega de One Piece, se centra en las batallas, en los combates en arenas acotadas. Hay que indicar que la primera vez que arrancamos el juego solo tenemos de momento la opción de jugar al modo de juego Guerra Suprema, modo desglosado en capítulos de distintos personajes, con una serie de combates que van desbloqueándose a modo de tablero de zona y que siguen la historia de quien las protagoniza. En este modo tenemos que ganar, ya sea para avanzar a la siguiente zona del capítulo si son misiones principales o ganar las misiones extra para jugar con los otros personajes que van apareciendo en la historia. Cada una de las batallas están justificadas gracias a las distintas secuencias de animación que nos ponen en situación. Es al superar el primer capítulo protagonizado íntegramente por Monkey D. Laffy cuando, además de desbloquear el siguiente capítulo con barba blanca, desbloquearemos todos los modos de juego. El online, el duelo wanted, las batallas libres, galería, batalla de banderas, base pirata para configurar nuestro equipo de tres luchadores, etc. Puede parecer una apuesta arriesgada, ya que a superar el primer capítulo nos va a llevar más o menos una hora o más. Pero es jugando al modo Guerra Suprema donde iremos desbloqueando el grosor de los distintos personajes principales para formar nuestro equipo pirata y los compañeros de apoyo. Y tener una buena amalgama de compañeros es esencial para el resto de modos de juego. Uno de los problemas que se pueden apreciar en el modo Guerra Suprema es que los rivales presentan una inteligencia artificial irregular, contando con enemigos que casi no nos dejan ni respirar y nos tumban en un suspiro y otros pues que se quedan casi quietos esperando nuestros golpes. Conforme nos adentramos en esta propuesta, ya no lucharemos solos y podremos echar mano del compañero, realizando también combos de equipo o pasando a controlar cualquiera de los tres personales. Las técnicas definitivas que se realizan presionando el stick derecho son tan efectivas como visualmente espectaculares, aunque pueden bloquearse y esquivarse. A pesar de que estamos ante una propuesta bastante coral, con una cuarentena de personajes, Luffy es quien tiene mayor protagonismo, evidentemente. Las misiones extra se centran en personajes que prestan su ayuda en algún momento puntual. Además del modo principal Guerra Suprema, dificultad creciente y que nos puede ocupar unas cuantas horas, tenemos el modo Duelo Wanted, una serie de enfrentamientos preestablecidos, podiendo acceder al que queramos para conseguir las recompensas. El modo Online presenta enfrentamientos libres y enfrentamientos por rango, enfrentándonos contra otros rivales, personalizando también las partidas si queremos. Pero de todos los modos, tenemos uno casi infinito, muy interesante y que proporciona diversión cada vez más desafiante. La batalla de banderas. En este modo, se nos obliga a seleccionar primero una bandera a defender de entre todas las posibles, en un mar abierto en el que se encuentran distintos objetivos o barcos a conquistar de otras banderas. Se trata de ayudar a nuestro equipo para que nuestra bandera sea la que tenga más presencia frente a las demás. Para conquistar posiciones, tendremos que enfrentar nuestro equipo de tres contra el equipo de ese jugador o de la CPU, según se encuentren jugadores conectados o no. Para ello será esencial tener un buen equipo de jugadores que compenetren sus habilidades, esencial para entender esta nueva propuesta One Piece. Y es que en Burning Blood se ha querido hacer hincapié en los tres tipos de fruta del diablo que potencian las habilidades de unos y otros según el tipo de fruta y quien la coma. Aprovechar esta ventaja y aplicarla al personaje correcto puede suponer ganar o perder la batalla. Lejos de ser simplemente un juego de lucha, One Piece Burning Blood presenta cierta profundidad de juego, evolución y subidas de nivel. Aunque muchas de estas subidas de nivel también son conjuntas, pues el resto de personajes también sumarán puntos de experiencia aunque no luchen. Y esto puede estar muy bien para que todos estén más o menos equilibrados, pero elimina cierta necesidad de que cambiemos habitualmente de miembros de equipo jugando más a menudo con los que más nos gustan. El Cell Shading nos sumerge bien en el manga anime, con efectos visuales bastante llamativos, contando con partes del entorno destructibles. Se echan falta eso sí, mayor espacio de juego en la arena y más viveza en el entorno de la batalla. Un apartado notable con ciertos momentos que llaman la atención. Destacan las secuencias animadas realizadas por Toei Animation como si fueran extraídas de la misma serie, integrándose muy bien en las batallas. Las voces en japonés con subtítulos en castellano nos transportan directamente al manga anime original. One Piece Burning Blood gustará bastante a los seguidores de One Piece. Ideas buenas y calidad notable para un producto con ciertos aspectos que podrían haberse pulido un poco más, para llegar a ser un juego más impactante, completo y profundo. A favor más de 40 personajes, buena oferta de modos de juego con horas de diversión, el sacar partido de la fruta del diablo y el modo batalla de banderas que es casi infinito. En contra, el modo guerra suprema es algo corto, la IA rival es irregular, los modos de juego se han de desbloquear, los personajes están poco equilibrados y las arenas son algo sosas.